Un arco a 80 libras, parece que lo traigo, 60 o 80 libras. Un arco a 80 libras, parece que lo traigo, 60 o 80 libras. Un arco a 80 libras, parece que lo traigo, 60 o 80 libras. Un buen disparo. Un poquito atrás. Un arco a 80 libras. Un arco a 80 libras. Un arco a 80 libras.